¡Suscríbete al canal! Continúan acciones de prevención y trabajo con jóvenes. Primero funcionarios son beneficiados con traslado aéreo. Esto y mucho más en su programa La Patria TV. Continuamos. El subcomisario de policía Aníbal Serrano Nieto nos comenta sobre las acciones que realizó la Policía Nacional en el pasado proceso de elecciones generales en el municipio de Siguatepeque. Veamos a continuación. Queremos informar a la población en general que la Policía Nacional asignada al distrito 32 de Siguatepeque como hay agua durante este proceso electoral. Estuvimos ejecutando diferentes operaciones policiales, entre ellas pues mantener presencia policial en cada uno de los centros de votación que fueron seleccionados por el CNE en este municipio de Siguatepeque y los otros municipios que están adscritos al distrito 32, donde la Policía Nacional mantuvo presencia durante ese día que las personas se movilizaron a los diferentes centros a ejercer el sufragio. Queremos informar que gracias al buen comportamiento de la población, gracias a Dios y al trabajo realizado por los funcionarios policiales no se reportó ningún incidente durante ese día. Asimismo pues queremos informar que se ejecutaron diferentes operaciones con el objetivo de prevenir la comisión de faltas y delitos en el sector de responsabilidad. La Policía Nacional a través de las diferentes direcciones que la conforman durante este pasado mes de noviembre ejecutamos diferentes operaciones policiales con el propósito de prevenir la comisión de faltas y delitos. Como resultado de esas operaciones tuvimos la detención de 142 personas por la comisión de faltas a la ley de policía y convivencia social. Igualmente se detuvieron 40 personas por la comisión de diferentes delitos, entre ellos tráfico de droga, robo, violencia doméstica, maltrato familiar, entre las personas que fueron detenidas. Estas personas siguiendo el procedimiento en base a la ley fueron puestas a la orden de la autoridad correspondiente. Igualmente se realizó el decomiso de 15 motocicletas, 10 armas de fuego, entre ellas 8 de uso prohibido y 2 de ellas de uso prohibido. La cooperación internacional con el apoyo del Centro de Ginebra para la gobernanza del sector seguridad brinda un gran apoyo a nuestra institución policial en la parte técnica y financiera. Veamos más a continuación. Pues varias cosas que estamos trabajando con la policía y sobre todo estamos colaborando con la policía en la implementación de sus reformas. Así que pueden prestar mejores servicios a la comunidad. Entonces estamos aquí trabajando con fondos del gobierno suizo, del consulado suizo de Honduras, en tres áreas. Modernización, policía comunitaria y educación. Pues una cosa que justo hemos entregado es la autoevaluación de género de la policía de Honduras. Es algo colaborativo, que es exactamente así, es la autoevaluación que la policía hace a ellos mismos, a su institución, a ver dónde hay fuerzas o brechas y la equidad de género. Y estamos utilizando un ambiente de DICAF, nuestra organización, que han diseñado en varios países en todo el mundo, porque DICAF especializa en gobernanza del sector de seguridad. Y esto tiene como líneas de acción para mejorar la equidad de género dentro de la institución. Pues primeramente para la policía, así que la gente que trabaja dentro de la policía se siente más representado y hay equidad de género dentro de la policía. Pero como otro impacto de esto, claramente una institución que tiene más equidad dentro puede entender más las necesidades diferentes de diversos grupos dentro de la comunidad y puede prestar mejores servicios a la gente del pueblo hondureño, especialmente sobre violencia basada en género. Pues estamos colaborando con la Policía Nacional de Honduras sobre medidas de confianza, así que pueden entender mucho más cuáles son los impulsores de confianza de la comunidad hacia la policía. Estamos apoyando el sistema educativo sobre trayendo buenas prácticas internacionales para fortalecer su currículum. Estamos trabajando con la policía de modernización y construcción de procesos de gobernanza y seguimos apoyando a la policía en temas de género y policía comunitaria. Nuestra dirección estratégica es apoyar a la policía, tener mejor gobernanza, mejores procesos internos para igualdad y representación y para apoyar al pueblo hondureño con respeto a derechos humanos y integridad. El comandante de la unidad departamental de policía número 7, el subcomisionado de policía Kemelo Ordóñez, nos habla sobre las nuevas políticas que se implementarán en la entrega del aguinaldo y de igual manera en esta temporada de fin de año en la zona oriental. Veamos el siguiente reporte. Bueno, muchas gracias. Tenemos una orden de operaciones en la que se están plasmando las diferentes actividades policiales que se van a desarrollar durante esta época, especialmente en aquellos lugares donde tenemos mayor afluencia de personas, orientado a lo que es la prevención y a poder garantizar que la población pueda manejarse de manera tranquila en lo que concierne especialmente en estos sectores donde tenemos el movimiento bancario y otras que se estén vinculadas a las actividades. Bueno, mire, realmente ya tenemos diferentes, como le dije anteriormente, tenemos una orden de operaciones, igual tenemos las instrucciones por parte de nuestros superiores que van orientadas a todas estas actividades. No solamente tenemos lo que es el pago de aguinaldo, estamos también en una temporada de café, estamos haciendo diferentes actividades de prevención, nos hemos reunido con ciertos sectores de la sociedad con el sentido de poder orientar nuestros recursos y poder hacer enfocado a aquellos lugares donde se necesite la presencia policial. Como sabemos, todavía estamos en pandemia y a cumplir con las medidas de bioseguridad y a vacunarse. Con el inicio del mes navideño, se realizan los pagos extraordinarios como el aguinaldo, por lo que la Policía Nacional, a través de sus direcciones y unidades, están garantizando la seguridad y la tranquilidad de las personas en los mercados, comercios y agencias bancarias. Así lo detalla el subcomisionado Raúl Mejierazo, comandante de la unidad de mantenimiento del orden público. Bueno, la verdad es que nuestra unidad tiene muchas capacitaciones, dentro de las cuales nosotros nos vamos a mantener en todos los puntos, en las zonas bancarias, donde nuestra población pueda recibir sus dividendos del fruto de su trabajo, para que puedan ellos comprar en paz, en tranquilidad. Nosotros vamos a hacer operativos, vamos a poner puntos de control en las diferentes zonas comerciales, para que ellos puedan vivir una fiesta navideña en paz, en tranquilidad, como lo genera lo que es la Secretaría de Seguridad. Bueno, nuestra unidad de mantenimiento del orden público, tenemos aproximadamente 250 hombres, tenemos prácticamente 100 en San Pedro Sula y 150 aquí en Tegucigalpa. Pueden salir a disfrutar sus fechas navideñas, hacer sus compras en paz, porque la policía siempre va a estar con ese bastión primordial, dándoles la vigilancia, la seguridad, la paz, la tranquilidad. Nuestros compañeros de La Patrulla TV han realizado una serie de saludos navideños que nuestros funcionarios policiales envían a sus familiares, mismos de los que usted podrá disfrutar en esta pausa institucional. Ya regresamos. Soy el agente de policía Iván Izairre, asignado a la Unidad Departamental de Prevención Número 1, la Seiva Atlántida. Les quiero enviar un cordial saludo a todos nuestros compañeros de la Policía Nacional. Asimismo, deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Dios les bendiga a todos. Soy el clave 3 de policía Melvin Antonio Vargas, asignado a la Unidad Departamental Número 14, Ocotepeque. En esta oportunidad aprovecho el espacio para saludar a mi familia y desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. De igual manera a todos los miembros de la carrera policial. Dios les bendiga amigos. Soy el agente de policía Hermelo Madrid, asignado a la Unidad Departamental de Policía Número 1, aquí en el departamento de Atlántida. Pues quiero aprovechar este espacio para desearles una feliz navidad. Asimismo, también un próspero año nuevo. Dios les bendiga. Si tienes entre 18 y 28 años de edad y ya te graduaste de educación media, esta es tu oportunidad. El Instituto Tecnológico Policial te ofrece una excelente educación en un ambiente disciplinado, competitivo y sano para convertirte en un policía profesional. Además, empiezas a trabajar como policía al día siguiente de graduarte. Ingresa al Instituto Tecnológico Policial. Mejores policías para una Honduras mejor. Gracias por continuar con nosotros en su programa La Patrulla TV. Colindres, qué maravilloso ver a nuestros funcionarios policiales enviándoles saludos a sus amigos y familiares en estas fechas navideñas. Así es, Carranza, y le invitamos a usted a mantenerse con nosotros porque a lo largo del programa usted podrá seguir disfrutando de más saludos que envían nuestros compañeros a sus familiares. Continuamos con más información. El juez de policía del municipio del Paraíso, Jorge Adalir Pinto, nos detalla sobre el trabajo en conjunto que realizan con las autoridades para reducir los índices delincuenciales en esa zona. Veamos de qué se trata. Gracias. Quiero manifestarle que la Policía Nacional hace un papel extraordinario en nuestro municipio del Paraíso. Tenemos una verdadera comunicación con el departamento municipal, especialmente en las ordenanzas. Siempre trabajamos mancomunados. La policía es 24-7 y eso es importantísimo. Todas las denuncias, todos los problemas que existen en barrios y colonias, de una manera u otra se dan respuestas. Y eso es importantísimo. Hemos trabajado especialmente en la zona rural, especialmente en Cuyalí, una comunidad de que existe cualquier cantidad de habitantes, cuenta con sus postas. Ya contamos con elementos policiales. Créalo que el problema de convivencia ciudadana, de incumplimiento a la ley de policía y convivencia social, se ha trabajado. Y creemos firmemente que vamos a adquirir más conquistas. Porque algo interesante es que la Policía Nacional y el Departamento de Justicia o la Corporación Municipal se trabajan. En este momento estamos platicando con el inspector Varela, referente a los elementos de tránsito. Hay que recordar que el municipio de Paraíso fue fundado en el año 1874. A esta fecha son 145 años. Desde 1950 se ha convertido en ciudad este paraíso, la ciudad del café. Y es necesario que se le dé toda la seguridad que necesita. Cuando digo con 24-7 es permanente, quiero manifestarle que inmediatamente la Policía Nacional, acompañado con el Departamento de Justicia, andamos en las discotecas, en las cantinas, en los bares. Y cuando existe irresponsabilidad de algunos propietarios, se les decomisa el permiso o la bebida. Pero lo importante es que hay orden. Y eso es importantísimo. La Policía Nacional, hemos visto la diferencia en años atrás, ¿verdad? Una diferencia muy bonita, donde el ciudadano mira que la policía es un amigo, que busca la seguridad y es importantísimo. La Subsecretaría de Seguridad, en cooperación con otros centros gubernamentales, lanzó el Plan de Respuesta contra la Violencia de la Juventud y la Niñez. Veamos de qué se trata. Estamos en la apertura del Congreso sobre la Niñez en el marco del Bicentenario. Este es el lanzamiento de un Plan Nacional de Respuesta. Es un proceso amplio que en el Gobierno de la República se ha llevado a cabo desde el 2009 con una encuesta que se realiza no únicamente en Honduras, sino a nivel latinoamericano. Pero que nosotros hemos concretado un plan articulado entre instituciones que ha sido validado, que ha sido dividido en responsabilidades, en estrategias y lineamientos que serán convertidos en poder atender a la niñez en materia de prevenir y erradicar la violencia, la tortura y cualquier tipo de forma de castigo también que se aplica a la niñez y juventud, así como sucede en toda Latinoamérica. Y este plan viene a concretar también un alcance específico, lo que va a contribuir a que nosotros creemos factores de protección que están vinculados a la disminución de la violencia y por eso la relevancia de él. Somos de los primeros países latinoamericanos con este compromiso y que estamos haciendo hincapié el día de hoy para sentar estas bases sólidas y cumplir así como lo estamos haciendo con nuestros proyectos de prevención, paz y convivencia en nuestro país. Qué importante es para nosotros ver que no únicamente son el futuro sino el presente, pero que sobre todo está en la corresponsabilidad de todos los ciudadanos poder atender, poder buscar cuáles son esas alternativas al castigo, a la aplicación de la disciplina, que no sean violentas y crear ambientes conmovedores, ambientes que tengan paz, en armonía y que estén acompañados de sus padres de familia, de los actores importantes como ser los centros educativos y también como sociedad en general. La Dirección Nacional de Fuerzas Especiales ejecuta acciones permanentes de seguridad a nivel nacional. Asimismo, realiza cursos especializando a sus miembros en las distintas funciones, esto con el fin de asegurar que los hondureños convivan en paz y armonía. Lo que es la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales realiza operativos a nivel nacional. Estamos distribuidos en las UMED y algunas UDED de todo el territorio, especialmente hacemos operativos de apoyo a las UMED o UDED, en el caso de saturaciones, operativos de retenes móviles y también patrullaje de prevención en algunos sectores de ciertos barrios o colonias o municipios. La Dirección Nacional de Fuerzas Especiales tiene distribuido su personal en 16 de los 18 departamentos en el territorio hondureño, solamente en Islas de la Bahía y lo que es, gracias a Dios, no tenemos gente de la Dirección de Fuerzas Especiales trabajando. Y en los demás, en toda la UMED y UDED tenemos personal destacado en Misiones. Todo con el apoyo, de brindar el apoyo a la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria para bajar los índices delictivos que tienen en su sector. Lo que es la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, aparte de apoyar a las diferentes direcciones, y también tiene lo que es la Escuela de Fuerzas Especiales Policiales, donde se readiestra el personal de la dirección y igualmente se apoya a las diferentes direcciones para capacitar su personal y brinda también los diferentes cursos, como ser el Comando de Operaciones Especiales, COPEX, lo que es Protección de Dignatarios, curso Comando Tigres, curso rural, y también el apoyo de otras direcciones, como el COTAN, lo que es la Dirección de Policía Antidrogas, y se brinda apoyo a la Dirección de Educación con instructores en los diferentes cursos o capacitaciones que ellos soliciten. Funcionarios policiales culminaron con éxito una serie de cursos, esto con el fin de otorgar conocimientos, competencias técnicas y destrezas necesarias. Veamos a continuación. Con el propósito de fortalecer los conocimientos y competencias de los miembros de la carrera policial, un total de 114 funcionarios culminaron con éxito los diferentes cursos básicos. El Centro de Escuelas Técnicas de Especialidades Policiales es el centro encargado de la especialización y tecnificación de los miembros de la carrera policial. CETEP, como se reconoce por lo general, es un centro de estudios dependiente de la Dirección de Educación Policial, encargada de la educación continua de los miembros de la carrera policial. CETEP estuvo clausurando recientemente diferentes cursos, entre los cuales está el curso de fronteras, que es un curso orientado y especializado para la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos. Graduamos 38 funcionarios policiales. Dentro de los conocimientos que se le dotaron, pues fue defensa personal, cortesía policial, ley de convivencia y seguridad ciudadana, procedimientos aduaneros y portuarios, la ley orgánica de la carrera policial, y también algo importante que es la parte migratoria de las fronteras. También clausuramos el curso de conducción de vehículos policiales de cuatro ruedas. Este curso continúa una duración de cuatro semanas. Graduamos 51 funcionarios policiales, dentro de los cuales se les da las competencias específicas en el mantenimiento preventivo de los vehículos. También se les da conocimiento sobre ley de tránsito, primeros auxilios, conducción de vehículos blindados, aspectos psicomotrices de la conducción. Aspectos muy importantes que son esenciales para el conductor de radiopatrullas, porque tanto le deben dar mantenimiento al vehículo policial, como también prestar los primeros auxilios cuando se encuentre con un accidente de tránsito o cuando se encuentren ciudadanos con sus vehículos averiados en las carreteras. Es un curso importante para la Policía Nacional. También estuvimos clausurando el curso de conectividad y redes informáticas. Es un curso ya en la parte informática de la Policía Nacional. La Policía Nacional cuenta con especialistas en la área informática. Es por ello que también clausuramos este curso graduando a 25 funcionarios policiales. Dentro de los conocimientos adquiridos fue fundamentos y conceptualización de redes informáticas, conocimiento de los cables y también de la topología, instalación y configuración de redes inalámbricas y alámbricas. La Policía Nacional realiza continuamente capacitaciones con el objetivo de mejorar el servicio policial, la convivencia y la seguridad a la ciudadanía hondureña. Para la Patrulla, Leticia Chávez. Ha llegado el momento de irnos a una pausa institucional. Recuerden estas fechas navideñas, utilizar la mascarilla, el gel antibacterial y el distanciamiento social. Asimismo, le traeremos nuestro protagonista de la semana. De la misma forma, le invitamos a que siga disfrutando de los saludos navideños que envían nuestros compañeros a sus familiares. Ya regresamos. Servicio Confianza La Policía Nacional de Honduras, en el marco del modelo de servicio de la Policía Comunitaria, ahora más capacitada y equipada, está en tu comunidad para ayudarte. ¡Aquí estamos! En esta Navidad, les deseo que la pasen en armonía, en paz, con su familia. Les desea el Inspector de Policía, Darwin Avelar. Lo importante es que en estas fiestas de fin de año, como sea la Navidad y el Año Nuevo, compartamos en familia, así como en cada unidad departamental o metropolitana, municipal o de estación. En ese espacio que tenemos en estas fiestas, pues, compartamos con nuestros compañeros y compañeras y también sepamos que la Navidad es parte de nosotros y hay que disfrutarla. Bendiciones. Gracias por continuar con nosotros. Le invitamos a sintonizar nuestro programa La Patrulla Radio, todos los viernes en punto de las 3 de la tarde por Radio Nacional de Honduras y de la misma forma a través de nuestra página oficial en Facebook. También los invitamos a que nos acompañen todos los jueves en punto de las 10 de la mañana en nuestro programa Police Online a través de nuestra red social de Facebook. Continuamos con la información. Ha llegado el momento de presentarle a nuestro protagonista de la semana, donde conoceremos la historia de un miembro de la carrera policial, que se ha destacado por su servicio de servir y proteger a la ciudadanía hondureña. Veamos de quién se trata. Cada día las mujeres abren paso en la institución policial. Tal es el caso de la agente de policía Indira Carolina Amador Durón, una mujer de valentía y compromiso que combina su trabajo policial con su rol de madre. Pues es un gran reto, es algo difícil porque tenemos que dejar a nuestras familias, a nuestros hijos para poder desempeñar nuestra labor, nuestro compromiso que es servir y proteger. He estado asignada lo que es aquí en el escuadrón de tránsito número 1 y tres años y medio estuve asignada operativa, o sea, trabajaba lo que es en dar control y dirección de tránsito y desde hace tres meses me desempeñé en lo que es en el departamento de operaciones. Durón es madre de tres hermosos hijos, el cual son su motivación para seguir adelante. Mi principal reto, pues sacar adelante a mis hijos, poderles dar una mejor educación y mi meta, pues también que es poder obtener mi casa. Nuestro respeto y admiración para ustedes, mujeres valientes, por su ejemplo, perseverancia y entrega a esta noble institución. Pues desde pequeña tuve una admiración por los policías, el ver cómo ellos trabajaban en la calle, cómo se desempeñaban. Entonces cuando crecí, estudié y al obtener mi título en educación media, tomé la decisión de ir a ITP Comayagua, realicé los exámenes y gracias a Dios que me llamaron y fui seleccionada para poder sacar el curso y así poder pertenecer a la institución. Nosotras las mujeres en la Policía Nacional jugamos un papel muy importante ya que hemos logrado obtener un mayor conocimiento, perdón, acercamiento con la sociedad y pues así se ha ido fortaleciendo lo que es nuestra institución. Para la patrulla, Leticia Chávez. En su sección Prevenir para Vivir Mejor le traemos una serie de recomendaciones para el buen uso de su aguinaldo, nuestra compañera Leticia Chávez con los detalles. Así es, la Policía Nacional ya tiene planeado toda la estrategia de seguridad para esta Navidad Segura. Esta es una operación que se estará ejecutando en los 18 departamentos del país con sus más de 19 mil elementos policiales que le estarán brindando seguridad a cada uno de los ciudadanos que se van a trasladar a realizar sus diferentes compras y trámites. Como recomendación para las personas que van a salir de casa a realizar esto que antes les mencioné, pues es trasladarse con la menor cantidad de dinero posible, ya que puede ser víctima de un asalto. También activar lo que es cuentas en línea de los diferentes bancos, ya que esto agiliza y es más rápido una transacción, ¿verdad? Asimismo, pues que se movilicen con más personas, ya que esto le da más seguridad a las personas y tratar de no movilizarse con niños menores, asimismo con personas de la tercera edad, ya que esto dificulta al momento de que ellos se sienten amenazados. También es importante mencionar, guardar bien el PIN o la clave de la tarjeta. Así es, este dato también es muy importante, ya que las personas obligan en ciertos casos a darlo. Entonces es mejor memorizarlo. Hay personas que también lo llevan apuntado en algún documento, entonces a las personas que están delinquiendo se les es más rápido acceder a las cuentas bancarias de estas personas y pues saquear el dinero de los ciudadanos. Como operación Navidad Segura que está haciendo la Policía Nacional con otros entes de seguridad del Estado, las zonas bancarias pues son los lugares que más estará presente nuestros elementos policiales, asimismo como mercados, que sabemos que son lugares que hay bastante afluencia de personas. Entonces en este sentido la Policía Nacional estará presto a cualquier situación que se pueda presentar en esta Navidad. Es momento de presentar nuestro resumen policial Así Estamos Cumpliendo, donde le presentamos las acciones operativas más destacadas en los últimos días. Funcionarios de la Policía Nacional arrestaron de manera flagrante a tres supuestos traficantes de personas. La acción se efectuó con la finalidad de contrarrestar la trata de personas en sus diferentes modalidades y delitos conexos. Agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal de la Dirección Policial de Investigaciones, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y el Grupo de Operaciones Tácticas GOET requirió a los sospechosos en un punto ciego del municipio de Puerto Cortés. De igual manera, producto de una acertada acción de búsqueda e investigación, funcionarios de la Unidad Departamental de Policía Número 15 en Olancho arrestaron a los supuestos responsables del homicidio del clase 1 póstumo Erling Hernán Ordóñez Carrasco. Los sospechosos fueron identificados como integrantes de la banda criminal denominada Los Zambranos. Estos se dedican al asalto a mano armada y sicariato, entre otros ilícitos. El arresto de los homicidas fue posible gracias al trabajo desplegado por un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales en la aldea Guampusito del municipio Dulce Nombre de Culmí. Entre los detenidos se encuentran dos jornaleros de 23 y 33 años, originarios y residentes en el mismo lugar de la actividad operativa. A ellos se les preparó y remitió informe investigativo por la Comisión del Ilícito de Homicidio en Perjuicio del Héroe Policial Erling Hernán Ordóñez Carrasco. De igual manera, con el propósito de esclarecer hechos criminales acaecidos en la zona norte, funcionarios de investigación de la Policía Nacional liberaron en perfecto estado de salud y sin haber pagado ningún rescate a un empresario y arrestaron a tres de sus secuestradores. La operación la llevaron a cabo agentes asignados a la Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones en la gran terminal metropolitana de la ciudad de San Pedro Sula cuando la víctima estaba siendo trasladada del lugar de cautiverio. De igual forma, la Unidad Departamental de Policía número 18, mediante labores de vigilancia, seguimiento y ubicación, logró la aprehensión de dos supuestos integrantes del grupo delictivo organizado MS-13. A ambos se les supone responsable por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de droga en su modalidad de posesión y porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido. El arresto de los sospechosos se desarrolló en la aldea San Agustín del municipio de Negrito Lloro por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones con el acompañamiento de funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria. La Policía Nacional reitera su compromiso de identificar, capturar y poner ante las autoridades competentes a todos los sospechosos de cometer ilícitos en el territorio nacional. El municipio de Trojes, el Paraíso, cuenta con lugares turísticos muy hermosos donde puedes visitar con tu familia. En esta ocasión conoceremos las Marías, que se encuentran en este punto fronterizo de la zona oriental del país. A tan solo 78 kilómetros de Danlí se encuentra el municipio de Trojes, un pueblo mágico donde se respira aire fresco. Rodeado de bosques, montañas, su clima agradable, sus atractivos culturales, gastronómicos y turísticos. Opción perfecta para disfrutar un fin de semana en familia. Nos encontramos en el municipio de Trojes, en este paradisíaco lugar. Conozca usted Centro Turístico Las Marías. Las Marías, un verdadero paraíso. Los habitantes de este municipio aprovechan de los atractivos turísticos que tiene para mostrarles a quienes les visitan. Las Marías cuenta con un centro de convenciones para realizar sus bodas, reuniones familiares, etc. Visita Las Marías para pasar un momento agradable. Ha llegado el momento de irnos a una pausa institucional. Al regresar les traeremos más noticias del acontecer policial. No nos cambia, ya regresamos. En esta época de Navidad queremos desearle a todos nuestros compañeros de la Policía Nacional una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Son los deseos de Inspectoría General de la Policía Nacional. Servicio Confianza La Policía Nacional de Honduras, en el marco del modelo de servicio de la Policía Comunitaria, ahora más capacitada y equipada, está en tu comunidad para ayudarte. ¡Aquí estamos! Soy el clase 3 de Policía Marco Antonio López, asignado a la Unidad Departamental Número 1 Atlántida. Por este medio enviamos un cordial saludo de Navidad y Año Nuevo a todos nuestros queridos compañeros diseminados en todo el territorio nacional. Gracias por continuar con nosotros en su programa La Patrulla TV. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube como Policía Nacional de Honduras. De la misma forma, le invitamos a suscribirse en todas nuestras plataformas digitales para que se mantenga informado sobre todo el acontecer policial. Y continuamos con más información. La Policía Nacional continúa dignificando a sus funcionarios, proveyéndoles de transporte aéreo a los agentes que se encuentran en lugares de difícil acceso. En la siguiente nota, les daremos a conocer sobre este beneficio. Como parte de la dignificación policial y del fortalecimiento logístico de la Policía Nacional, funcionarios policiales son trasladados desde la zona insular hasta la capital en avioneta policial, mismo que disfrutarán de su fin de semana libre. La Policía Nacional día a día fortalece la capacidad logística para la dignificación policial de cada uno de sus agentes con el objetivo de realizar una mejor forma su trabajo, mismo que fortalece los beneficios de la población hondureña. A partir de la fecha, la avioneta policial será la encargada del traslado de los agentes policiales asignados en Gracias a Dios e Islas de la Bahía, hasta los diferentes aeropuertos del país. La Policía Nacional adquirió una avioneta para el traslado de nuestros funcionarios policiales desde el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Galvez, de Islas de la Bahía, hacia el Aeropuerto Internacional Golozón de la Ceiba, Atlántida, y al Aeropuerto Internacional Toncontín, Tegucigal, Paraní, Comorazán. Se inició el primer vuelo con 34 policías, quienes se encuentran disfrutando de su fin de semana, aprovechando más tiempo para estar con su familia. Y el retorno del personal se hará de la misma manera. Los agentes policiales asignados a la Unidad Departamental de Policía Nº 11 se sienten muy agradecidos por la gestión realizada por el alto mando policial, ya que se ahorrarán tiempo y dinero. La Policía Nacional reitera su compromiso de servir y proteger. La Policía Nacional continúa dignificando la labor policial para un mejor desempeño a beneficio de la población hondureña. En este mes de diciembre, la División de Policía Comunitaria ha programado diversas actividades y campamentos GRADE, con el objetivo de tener un mayor acercamiento con los niños y jóvenes. Así lo explica la subcomisaria de policía, Sandra Cabrera. En el marco de las fiestas navideñas, tenemos planificado el desarrollo de diferentes actividades de acercamiento con la policía a nivel nacional. Hemos planificado repartir los nacatamales en las unidades operativas más grandes que es Honte, Usigalpa y San Pedro Sula. Y también tenemos los campamentos vacacionales que son ahorita en diciembre por las vacaciones de los niños y niñas que han estado participando en todas las actividades de capacitación virtual a través del programa GRADE. Entonces, ahorita en Navidad vamos a hacer los campamentos donde tendrán participación las 20 unidades operativas a nivel nacional. Este tipo de actividades es que los niños, niñas y adolescentes participen en el desarrollo de estas actividades y haya un acercamiento con la policía y así poder compartir estas fechas especiales en conjunto con los niños, niñas y adolescentes de las comunidades. La Policía Nacional de Honduras, cada quien desarrolla su papel con respecto a la policía comunitaria a nivel nacional. Cada quien tiene su rol desde cada asignación, desde cada lugar que está. Pues cada policía hace de acuerdo a su función el trabajo comunitario que le corresponde. El Departamento de Balística de la Dirección Policial de Investigaciones de PI cuenta con equipo tecnológico para eficientar los procesos de investigación. Veamos a continuación. Ok, se llama Forensic Technology, es una empresa canadiense que desarrolló este sistema para poder facilitar a los expertos, a los peritos balísticos, el encuentro de muestras que son similares dentro de una base de datos muy grande de información que ya tienen y que inició este proceso ya hace casi 11 años. Los casos normalmente generan muestras, ya sea de balas o casquillos, y ellos son procesados documentalmente hasta que llegan a este laboratorio. Se identifican el sitio del acontecimiento, el tipo de proyectiles y las mejores características ingresan al sistema para su futura comparación y pues el encuentro, el hallazgo de similares. Normalmente les damos soporte y mantenimiento continuo a este equipo en forma remota desde fábrica o en forma local cuando hay que intercambiar piezas de repuesto, hacer ajustes, calibraciones. De hecho, esto ha tenido ya muy buenos resultados y éxitos y ahora estando dentro de estos laboratorios es mucho más sencillo procesar y agilizar los resultados buscados. Bueno, básicamente todo esto viene las muestras por una cadena de custodia, se agiliza en tiempo y forma, estos equipos pueden trabajar 24 horas todos los días del año, hay soporte todo el tiempo también, así que cualquier circunstancia puede ser atendida rápidamente. Y bueno, para los técnicos que trabajan con ello, pues es un apoyo en sus labores continuas. La muestra que se ingresa como nueva probablemente no tenga otra referencia en toda la base de datos y ya son miles. Entonces con el tiempo, probablemente en un futuro cercano o lejano, eso no lo sabemos, podemos encontrar otra referencia hasta formar verdaderos resultados de coincidencia en estas muestras. El proceso de ingresar un espécimen, pues es de minutos, 10, 12 minutos, eso no es problema. El procesamiento de comparación puede tardar otros 10 minutos y da de inmediato al perito una respuesta positiva, ok, hay muestras similares, o una negativa en donde no se encuentra absolutamente nada. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, a través de la Unidad de Patrulla de Carretera, mantiene fuertes operativos en el eje carretero CA5, esto para evitar los accidentes viales. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, a través de la Unidad de Patrulla de Carretera, realiza siempre controles en los diferentes puntos, en el eje carretero CA5 norte, desde lo que es Cuesta de la Virgen hasta el punto de Taulavé, donde se están realizando dispositivos de seguridad vial, enfocados a la reducción de agroecidad, básicamente, y la prevención de accidentes de tránsito, con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas que circulan en todo este eje carretero y de esta forma colaborar en la prevención de los accidentes de tránsito. Bueno, entre las faltas más comunes, las infracciones más aplicadas mayormente, principalmente vamos a mencionar el exceso de velocidad, ya que la mayoría de los operativos van enfocados a esto, a la reducción de la velocidad. Una de las mayores infracciones que comete la ciudadanía en este sector, el exceso de velocidad y también la imprudencia al momento de conducir, utilizando dispositivos electrónicos como los teléfonos celulares. Bueno, principalmente, conducir con precaución, recordar que siempre en casa lo están esperando su familia y esperan que no sufran ningún percance, ningún accidente, y de esta manera respetando los límites de velocidad, respetando los demás conductores y conduciendo con precaución siempre. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Comunicación Estratégica, ha preparado una serie de homenajes gráficos, esto para celebrar diversas fechas especiales. El 1 de diciembre se celebró el Día del Locutor Hondureño. También en esta fecha se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Además se celebró el Día Internacional del Médico. El 4 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Bancos. El pasado 7 de diciembre se celebró el aniversario de Radio América. Es momento de presentar nuestra imagen para no olvidar. Donde nuestros policías comparten consejos con las nuevas generaciones. De igual forma, inculcando los valores para que en el futuro se convierta en buenos ciudadanos para una mejor sociedad. Es importante destacar el nuevo modelo de nuestra Policía Comunitaria que día a día trabaja para garantizar la seguridad de la ciudadanía hondureña. Así es, Caganza, y hemos llegado al final de nuestro programa La Patrulla TV. No sin antes recordarle mantenerse informado a través de nuestras plataformas digitales. Se despide de ustedes el agente de Policía Sara y Colindres. Y el agente de Policía Miguel López. La Patrulla TV, más cerca de ti. 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 La Patrulla TV, más cerca de ti.